Luego de discutir con su amigo de Parranda, un joven taxista fue abandonado golpeado en la avenida Paseo Los Leones a la altura del Paseo a la Cima, en la colonia Cumbres, al poniente de Monterrey. En el lugar fue encontrado el lesionado Moisés Tapia Santibáño, de 26 años, con domicilio en la colonia Tocuchico, que presentaba lesiones nerviosas a parte del cuerpo, alguna de ellas de consideración. Gerardo Santibáño Vélez, de 35 años de edad, dio de lesionado, señaló que le avisó a la esposa de su sobrino de lo que había pasado, pero al llegar al herido, ya se lo había llevado los plánicos al hospital. El otro, no sé si se discutieron o no sé, y que lo dejó tirado, le digo, me vine para acá, pero no sé. Pero es compañero de él. No sé, o sea, es rentado. Este. Sí, es rentado. ¿Cómo se llama él, dijiste? Sí, va a darle. Moisés Tapia Santibáño. No sé, eso yo quería, yo aquí andaba cerca trabajando y me pasaba que debo devolvaba. ¿Pero quién le avisó? Yo creo que el que andaba con él, pues que seguro andaba tomando con uno, pero no sé. Eh, eh.